Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana Muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo lo prometido de deuda y hace poquito hice un haul de Temu y os traigo la segunda parte porque como ya os dije iba a ser enorme y no iba a poder enseñaroslo todo en un mismo vídeo así que bueno, que si no te quieres perder este super haul con cosas variadas y que merecen mucho, mucho, mucho la pena En Temu, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Pues bueno chicas y chicos, a esta altura ya tenéis que saber que es Temu y es una tienda de compra online que te llegan las cosas muy rápidas a tu casa que tienen infinidad de infinidad de artículos, cosas para el hogar, mascotas, ropa bañadores, bikinis, vestidazos para nosotras, zapatos, disfraces para las niñas tienen completamente lo que te imagines, lo ponen en el buscador y te aparece y además con unos precios de risa Además en este vídeo me han activado nuevo código de descuento nueva posibilidad de ganar cupones de hasta 100 euros tienen productos con muchísimo descuento lo voy a poner todas las promociones por pantalla lo voy a dejar también todo linkeado en la cajita de información y vamos a empezar a enseñaros todo lo que yo he pedido que lo tengo por aquí porque no tiene desperdicio os voy a dejar todo lo que más pueda encontrar en la cajita de información todos los enlaces a todo lo que voy a enseñar y la oferta, los cupones que me han dado pues todo, 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 todo en la información la vais a estar viendo por pantalla y en la cajita de información y ya no me enrollo más comenzamos, tijeras en mano y vamos a empezar a abrir paquetitos lo primero, no voy a seguir un orden lo primero que os voy a enseñar no voy a seguir ningún orden y conforme vayan saliendo las cosas os las voy enseñando lo primero que sale es esto bueno, deciros que van a salir juguetes cosas para la casa cosas para la cocina cosas para mí cosas para las niñas un poco de todo abro la primera bolsa que viene todo súper bien envuelto esto era una sorpresa súper sorpresa Jimena esto es un saltador que ahora lo va a montar el papá un saltador para Jimena que es una pasada lo va a montar y os lo voy a grabar para que veáis cómo se utiliza pero las que tengáis peques comprárselo había de diferentes colores azul, rosa yo evidentemente lo he cogido rosa esto es un balón que se infla que ahora lo inflará el papá que tiene un pero bueno te trae hasta el inflador para que le infle el balón y eso se engancha aquí en esta plataforma la niña pone ahí los pies y tiene esto es una goma y tiene lo de las manos y es para ir saltando por el patio o por donde tú quieras o por el parque o por lo que sea es una chulada le voy a decir al papá que lo monte y que ahora os voy a hacer una toma en el patio viendo a las niñas cómo lo prueban pero este se lo he cogido yo a mi Jimena en color rosa yo digo que había muchos colores voy a dejarle en la cajita de información es algo que les encanta les chifla y muy económico bueno por aquí me sale otra cosita para Adriana por ejemplo que me encantó tiene unas peluches que son una divinura preciosos preciosos este va ir directo a la cama mira mi Jimena hasta que no puede ¿estás contenta Jimena? está enfrente viendo cómo abro los paquetes porque es que no se aguanta ella ¿estás contenta? y está como le he dicho es que está muy callaica para el vídeo pues no quiere decir nada pero está así así mirad qué cosa más divina de muñeco o sea y suave mirad qué antena mirad qué cara de gatito mirad qué vestido había infinidad también de peluches pues de muchas temáticas pero este es que me he enamorado me ha enamorado este lo quiero yo para mi cama Jimena os lo ponemos la tuya es divino y tiene una calidad brutal un precio buenísimo de verdad para algún regalillo de cumpleaños para cosillas que tengáis así para un bebé para hacerle un montel una cesta a un bebé con su primer trajecillo y el muñeco tiene una calidad brutal y había muchos diseños pero a mí me gustó el gatito porque Jimena es fan de qué de los gatitos de los gatitos de los gatitos es fan así que para ella otra cosa que le pedí que ella me lo estaba pidiendo mucho 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 con muchas ganas y es esta super pistola de burbuja es una super pistola de burbuja mirad trae ojo y boca porque es un dinosaurio ahora le tenemos que poner aquí los ojos ¿veis? y la boca y esto le bueno ahora le tendremos que poner pilas porque va con pilas y le vas dando aquí y va saliendo miles y miles y miles de la fiesta de la espuma de la burbuja pues ahora también lo vamos a hacer lo vamos a probar y estaréis viendo un clip por pantalla de cómo echa eso pompa mira trae esto también esto ah vale que esto es para taparle la boquilla vale para ponerlo así pues ahora vamos a probar todos los juguetes a ver que voy a ir guardando cosillas me salen cajas que esto ya si es verdad que no tengo ni idea de lo que es vamos a irlo abriendo vamos a ver una caja metálica dentro de la caja de cartón hay una caja metálica no mi vida espérate espérate es que si se lo pega mal ahí pégaselo tú pero con cuidadito dentro de la caja de cartón había una caja meta ah vale claro esto es esto hay que montarlo porque es es todo cromado es de hierro y es para el baño es un dispensador de papel higiénico estaréis viendo una foto por pantalla pero te trae el pegamento para que no tengas que abrir agujeros y es súper potente que no se cae trae los tornillos trae los apliques para la pared y trae las instrucciones dentro o sea lo trae todo para que lo montes y esto pues tengo que verlo a ver cómo va pero creo que es ah vale esto va aquí y tú ahí le pones el rollo de papel y aquí arriba es para que guardes las toallitas el paquete de toallitas y quiero poner uno he pedido uno en cromado para el baño de arriba que lo tengo todo emplateado en cromadito y es de hierro no es de plástico me he quedado alucinada de muy buena calidad y he pedido uno negro que os lo voy a enseñar ahora mismo para el baño de abajo que lo tengo todo negro y tengo el típico que venden pues los bazares de plástico y es muy malo muy malo se me cae el papel se cae el rollo no sirve para nada este es negro casi que me gusta hasta más el acabado del otro porque el otro va a ser más guarrillo de ponerle los dedos porque es cromado como el frigorífico pero este mira es negro me encanta el mismo sistema exactamente lo mismo con pegatina es de metal el rollo de papel viene agarrado por aquí abajo para que le meta el rollo y aquí arriba es para que meta el paquete de toallitas que yo como en todos los baños tengo paquete de toallitas me viene fenomenal así que he cogido dos uno negro para el baño de abajo y uno plateado para el baño de arriba que estos si los voy a poner y los voy a dejar fijos fijos había otro un poquito más grande que traían una repisita al lado para que le pusiera el típico micado de varillas y que se viese bonito pero yo quise coger el pequeño porque el otro era demasiado grande y luego yo el ambientado me gusta ponerlo aquí allí en el otro lado y bueno que no lo quise coger con tanta con tanto soporte vale otra cosa que me sale por aquí que lo estoy viendo aquí ahora mismo son que esto también es para el papi porque yo no sé cuando saldrá este vídeo pero le van a comprar una cafetera de cápsulas para su cumple entonces he visto esto que es para rellenarle el café que no sé yo si será útil si no será útil cogí este en rosa y cogí dos más en marrón marrón entonces pues es para como para rellenar que salga el café con el café que tú quieras molido y pues eso en vez de las cápsulas ya compradas para que tú lo hagas con esto y digo pues voy a probar porque eso yo no lo he hecho nunca otra cosa que pedí os lo enseño por aquí es este astronauta que es en vez de ser una luz de miedo nocturna pues es un proyector para la habitación trae mando a distancia este es para la habitación de las niñas trae mando a distancia y mirad que cosa más graciosa esto es lo mismo para un cumple para unos reyes para un cumple de alguien para regalárselo a alguien mirad trae esto por si quieres poner el muñequito fijo en algún lado trae el cable del cargador y trae pues lo que es mirad que gracioso con su cable a ver ay que gracioso con imán mirad este es el proyector en sí hace un efecto de luz precioso lo estaréis viendo por una imagen mirad mirad chicas que cosa más bonita mirad que cosa más bonita voy a cerrar la puerta que se vea oscura es precioso empieza a cambiar de color es súper bonito mirad lo tengo enchufado aquí y con el mando a distancia pues le vamos cambiando vais cambiando los modos le podéis bajar la intensidad para que no tenga tanta luminosidad más o menos le quitáis la estrella y dejáis solamente esa luz más estrellas cambiáis los colores me parece una auténtica pasada verá esta noche aquí las niñas poco van a dormir las dejaremos un ratillo con esta luz y luego ya pondremos que apagado y ahí veis apagado y encendido es una maravilla es una maravilla ahí es donde tiene el proyector aquí tiene el cable para enchufar o para cargar y aquí tiene los botones de encendido apagado nébula que no sé lo que será y estar y el cablecito pues viene aquí oculto y hace como la el muñeco como si fuera un astronauta pues esto lo quiero poner en su habitación enchufado y por las noches que vean todos los astros las estrellas y todo y se relajen y se duerman relajaditas pues viene así me parece graciosísimo luego lo vamos a probar también estaréis viendo un clip de cómo queda más cosas voy a poner el mando ahí que no se pierda más cosillas que os enseño a ver aquí que vienen pack de 130 130 130 será para Jimena ¿no? bueno viene una bolsa con uno dos tres cuatro y cinco y yo creo que son mallas de la talla 130 de ciclista para ahora para el veranito sí para mi Jimena mallas para el verano sí exactamente mira la tela me encanta es como una licra espero yo que le esté bien creo yo que sí ¿no? porque esto estira bastante y son fresquitas fresquitas para el verano tú le pones sus mallitas para estar en la casa y sus camisetas anchas de manga corta y van estupendamente la calidad me encanta el tacto me encanta porque es como un algodón pero lleva un poco de licra y se ve tela fresquita fresquita en estos cinco colores venía un pack que sale muy bien de precio en todos estos colores el gris el negro que me parece básico el rosa clarito clarito y el fucsia y el lila colores muy ponibles y muy bonitos para ahora para el verano pues esto era de ropilla para Jimena más cosas que os enseño por aquí estas son unas luces que ya os he dicho que para el patio hay preciosidades y en esta ocasión a mí que ya estáis viendo en el canal de blog todas las transformaciones del patio que estamos haciendo pues he pedido estas luces si puedo sacarlas claro vale las luces vienen con el típico pinchito por si la van caen una maceta en tierra esto se lo pilla a la platina de solar esto va así a ver esto lo coges así lo pones ya mirando al sol para donde tú quieras trae dos botoncitos de diferentes modos y te trae todo este chorro de luces de cable que esto creo que es como una cortina de luces que va cayendo así y colgando de alambrito y trae muchísimas muchísimas leds esta no sé si lo vamos a poner en este patio o lo vamos a subir al pueblo que a la abuela también le gusta mucho ver las luces en verano o en fin tenemos sitio para ponerlo para aburrir así que ya las pondremos y os contaré qué tal pero me encantan lucecitas de patio más cosas que os enseño ay esto me gusta mucho esto tiene ya Jimena uno y es un juego de cartas para educar y es todo para aprender en inglés trae animales vehículos comida instrumentos posiciones casas emociones adjetivos meses semanas números letras pues esto viene cargadito 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 de tarjeta a ver dónde lo veis aquí de tarjetita y las vas metiendo en la máquina que también va cargada a la luz y te va pronunciando cómo se pronuncia esa palabra en inglés así que me parece muy útil y que les va fenomenal para aprender el inglés a las niñas vale espérate un momento que ya vamos a acabar y los vamos a probarlo vale venga y para terminar esta bolsa última caja que esto suena o a hierro o a cristal y es a hierro ay qué cosa más divina esto es para el patio esto es una divinura que lo vi en la web y me enamoré me enamoré mirad mirad qué cosa más divina y más preciosa esto lo voy a poner también en el patio y os lo enseñaré es una regadera te estás viendo en el vídeo te estás viendo un montón de cosas un salto a salto espérate que ya vamos a terminar y ya lo probamos todo vale esto se va enganchando así lo va enrollando y es un pues un palo bastante largo es todo de metal y aquí al final lo vais a ver en un clip pero al final pues cuelga esto y va a la regadera que es solar lleva ahí la placa solar y le cuelga estas lucecitas que luego las deja así colgando y es pues la regadera colgándole lucecitas LED como si estuviese cayendo el agua pero de luces me parece buenísima y es de metal o sea es completamente de metal y es preciosa para el patio la estaréis viendo también como queda la última bolsa que os enseño lo que trae y ya con esto y un bizcocho terminamos esta sección y bueno chicas para terminar con esta última bolsa le he pedido a la niña esta tablet que es computadora bueno tablet es más bien una tablet tiene para piano tiene para aprender las letras las vocales leer palabra música sumas abecedario y escuchar y escribir o sea que trae un poquito de todo tiene ocho modos de aprendizaje va con tres pilas y dice que a partir de 36 meses o sea que para Adriana perfecto y para Jimena más bien para Adriana pero que va fenomenal y pues le ponen las pilas y tiene un montón de animalitos sonidos palabras los números en fin me parece muy completa que está bastante bien y por el precio que tenía ya os digo que los juguetes en esta página están de lujo también les pedí este pack de plastilina que es como entre arena mágica y plastilina es un tipo de plastilina diferente no es la plastilina típica que mancha tanto sino que es más moldeable pero tampoco llega a ser arena mágica que ensucia mucho no sé si me explico trae también palitos para trabajarla y vienen todos estos colores envueltos individuales para que no se ponga dura así que también le he pedido esto para que jueguen que ahora se van a volver locas más cosas que he pedido esto de aquí que es una picadora manual como bien podéis ver aquí en la caja picadora manual y me gusta mucho porque funcionan súper bien este tipo de picadora mira esto va así o así así más bien ¿no? bueno trae esto de aquí que es como para hacer patatas fritas bueno todo es para hacerlo en cuadraditos trae este soporte y aquí traen las cuchillas ¿vale? entonces pues va metiendo los alimentos y le va dando le va dando y va saliendo por ahí así que es fenomenal investigaré cómo va porque ahora mismo ah pues sí que lo pone así ¿veis? pone el alimento aquí abajo y con las manos le presiona y sale el alimento cortado en cuadritos el plástico el plástico el plástico la verdad que está muy bien de material muy bueno y las cuchillas suelen ser muy 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 buenas así que nada deseando de probarlo lo voy a dejar por aquí otra cosita que les pedí que miras que monada es este pack para la playa en tonos pasteles y me gustó mucho porque trae el cubo plegable que miras que se queda tan pequeñito y trae palas rastrillos muchos embudos para para hacer castillitos para hacer animales trae un montón de piezas pero por lo que en realidad lo cogí fue porque es plegable se queda plegadito muy pequeño Jimena necesito ya que te vayas porque voy a terminar un minuto y me voy a cortar el vídeo 500 veces y estoy ya cansada si te va a quedar ahí senta y no te muevas más ¿vale? lo que os decía que por lo que lo he cogido es por el cubo bien plegadito porque no ocupa nada y luego ya sabemos todas que vamos a cargar a la playa como si no hubiese un mañana y no puede ser para terminar las dos últimas cosas que os enseño una de ellas es este popis pero que es de memoria que esto a Adriana le encantan los popis normales y digo con este va a alucinar se lo cogí en rosa pero había muchísimos colores y esto pues va con pila y suena le da a encender y esto se pone hacia arriba y marca unos colores y tú le tienes que ir dando los que te ha ido marcando y cada vez tienes que coger más velocidad y más rapidez esto está chulísimo ¿veis? y por ejemplo te pone por colores uno, 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 uno y le vas dando y luego tienes que hacerlo más rápido ta, 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 ta y le tocas que le gusta estaba en lila estaba en verde menta estaba en amarillo estaba en muchos colores pero yo se lo he cogido de unicornio y moradito que le va a encantar cuando lo vea le va a encantar y para terminar ya sí que sí que sí que sí porque madre mía la que estamos liando aquí de caja he vuelto a coger la escobilla que tanto me gusta y por la que tanto me preguntáis que tengo en la parte de arriba que es una escobilla pues que eso tiene aquí su depósito que abre la y tira el agua el depósito y en el mango lo desenrosca le echa aquí el gel con lejía y en cada uso del baño le aprieta al botón sale un chorrito de lejía y con la misma escobilla limpia y desinfecta así que me chifla me encanta de todas las que probar la que más me gusta y he vuelto a repetir para ponerla en otro baño la tengo en el baño de arriba pues para ponerlo en el baño de abajo y con esto y un bizcocho hemos terminado este super haul parte 2 de Temu todo, todo, todo ya no ha habido nada que me haya defraudado todo me ha encantado y que nada que con esto y un bizcocho pues que nos vemos en el próximo vídeo que si no estás suscrito te invito a que lo hagas que te voy a dejar todos los cupones de descuento otra vez por pantalla en la cajita de información para que puedas conseguir muchos de estos productos a precio de risa para que puedas conseguir los cupones de hasta 100 euros y que bueno pues que participes que compres y que te descarguen la app de Temu para nuevos usuarios y que nada que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero muchísimo un besazo enorme y... ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!